Los organizadores de los Juegos Olímpicos Río 2016 anunciaron nuevos recortes presupuestarios. En el área de instalaciones, desistieron de una tribuna flotante para la competencia de remo. También redujeron de 70.000 a 50.000 el número de voluntarios para ahorrar en formación y uniformes. Los autos a disposición de la familia olímpica cedidos por un patrocinador pasarán de 5.000 a 4.000 para economizar en choferes y seguros. Sin embargo, la ampliación del servicio de subterráneo en la ciudad está terminada en un 83%, según la constructora responsable. En cierto modo, el metro puede tener un impacto negativo, pero el impacto positivo del metro es tan fuerte, tan importante para la economía de Río, que los gastos serán completamente justificados. A pesar de los recortes, los organizadores reiteraron que el presupuesto de unos 1.830 millones de dólares para los primeros Juegos de Sudamérica está equilibrado y que apenas sufrió con las fluctuaciones del tipo de cambio.